Fernanda, gracias. Qué gusto tenerte por acá en Costa Rica en presencia virtual, ¿verdad? Exacto, porque lo que tocaría es en persona, pero bueno, dadas las circunstancias, pero bueno, es muy alegre porque muchos y muchas llevamos dos años con tu libro, temas de redes y bueno, poder tenerte en vivo por acá es un lujo, es algo hermoso, lo cual te agradecemos por su tiempo todo. Gabi, que va a estar acá acompañándonos también, qué lindo, o sea, súper feliz porque leyéndolas, sé que tienen demasiadas cosas por ahí, pero bueno, no robo cámara, me gustaría dejarlas porque yo más bien estoy deseando salirme de acá para escucharlas, estoy como loco y por allá nada más me asomo al final, pero quería agradecerle, darle la bienvenida a este festival, es un lujo tenerlas por acá, me despido para no robar más. Chao. Chao. Chao, Juan, que estés bien. Bueno, no, Fernanda, para mí es un honor estar definitivamente, yo me siento muy honrada, estoy muy contenta, estoy muy emocionada, y empecemos, empecemos a hablar. Sí, yo estoy contentísima, gracias a Juan por la invitación. Yo creo que algunas de las tragedias terminan siendo, bueno, como cualquier crisis, ¿no? oportunidad para inventar. Y si algo se rescata de este momento tan inesperado y tan horrible, son estos encuentros, ¿no? Que no sé por qué no se habían inventado antes. Sí, porque teníamos la tecnología pero no la estábamos usando. Y la verdad que estoy súper feliz de, primero, de haberte leído, y segundo, de estar un poco en Costa Rica, ¿no? Más allá de que siga en mi casa. Bueno, pues, de las cosas buenas de esta pandemia fue que yo conocí el libro La Piel Dura, que es este que está acá, no sé si lo pueden ver. A mí me impresionó este libro enormemente y me atrapó desde la primera página, el segundo párrafo donde dice, encima no puedo ensayar. Esa frase es tan poderosa y tan maravillosa. Yo dije, esta persona a quien no conozco, porque no conocía, lo compré a una revista que se llama Samoa. Dije yo, claramente, es una persona que conoce el teatro. Lo tiene que conocer porque una persona que conoce el teatro sabe la tragedia que significa poder ensayar. Es como la cereza en el pastel, la cúspide de todas las tragedias. Y lo traigo a colación porque fue un punto de encuentro muy bonito. Yo me identifiqué mucho con el libro. Por esto, por, hay otra frase preciosa que dice, siempre falta alguien o alguien tiene un ataque de histeria. Me refiriéndose a los ensayos. Yo me acuerdo que cuando lo leía, me reía y me decía a mi esposo, ¿qué te estás viendo? Y yo le decía, esto es como un espejo. Esto es oírme, oír a mis amigas, oír a un entorno en el cual he vivido más de lo que he vivido del derecho. Porque finalmente, aun cuando a mí me da pena decir que soy bailarina, porque así soy, es lo que he hecho siempre en mi vida. Y en todo caso, lo relevante aquí no es qué es lo que yo haga, sino cómo este libro logró transportarme desde ese lugar. Y cómo este libro logró transportarme desde este lugar a un sitio maravilloso. Porque en realidad el libro es precisamente maravilloso. Bueno, gracias. En realidad, sí, cuando escuchaba también tu currículum y saber que trabajabas con el cuerpo, yo estudié danza mucho tiempo, primero clásica, luego contemporánea. Y me parece que cualquiera que se enfrente como a su propio objeto, tiene como una conciencia distinta, ¿no? Del espacio, de la respiración, de dónde están los límites de su materia. Y la verdad es que La Piel Dura surgió cuando yo ya estaba empezando a salirme del universo de lo teatral y de la actuación. Yo ya había estado dirigiendo teatro y, bueno, y escribía, obviamente. Pero sentí que tenía la necesidad de un día que volvía precisamente de fracasar en un casting, en el que me di cuenta de que nunca iba a ser la madre joven que deseaban para la publicidad. Y que mi look no tenía nada que ver y mi locura, ¿no? Como que estaba fuera de lugar. Pero por otro lado, me resultaba muy inquietante escribir en torno a ese universo que conozco muy bien, con sus glorias y sus oscuridades, en el sentido de que me parece que nunca se es tan feliz como en un escenario, ¿no? No sé qué pensás vos, pero hay algo como de ese súper presente del aquí-ahora y del vértigo de no saber que solamente se consigue en el estado de escritura, creo, en mi caso, o del amor, ¿no? Hay como, son momentos así epifánicos en los que uno deja de ser quien es y se transforma en otra cosa. De acuerdo. La experiencia de la cajita negra es maravillosa. Y me parece que se relaciona muchísimo con el tema del límite de la materia. Pero además, algo que dijiste anteriormente, hay una conciencia especial. Y esto yo lo viví en este libro. No lo leí, lo viví. Porque en el tanto uno tiene una conciencia diferente o especial o distinta con respecto al cuerpo, hay una puerta abierta, un poquito abierta, para ver ese otro lugar al cual solemos mirar. Que es ese otro, el otro que está en el espejo. El otro especular que resulta muchas veces terrorífico. Esa persona que soy yo, pero que es la que está al frente y que quizás no conozco tan bien, que quizás maquillo, que de repente pongo una luz, que cuando estoy en estas épocas técnicas en un sumo, me doy cuenta que tengo el ojo caído, que tengo el labio diferente. Y esa soy yo. Y entonces me pinto para verme distinta. Pero en realidad también, ¿verdad? No, es como la conciencia de la máscara por ahí, ¿no? Como más allá de que la tengas o no puesta todo el tiempo. Yo creo que no escribiría como escribo si no viniera del teatro. Y no solo en este libro, ¿no? Porque de hecho, Muerta de hambre, que antes comentaba Juan, que fue el primer libro que yo publiqué después de ganar el premio del fondo, surgió a partir de una improvisación, porque yo estaba preparando un personaje de una gorda que yo había escrito. Y entonces me construyeron un cuerpo de goma espuma en el cual yo me introduje. Y esa experiencia física, ¿no? Exacta, empírica, no había ahí lugar para la imaginación, me resultó atroz, ¿no? Me resultaba muy difícil moverme y entendí también esa cuestión del peso, ¿no? Y de cómo empezar a fantasear quién sería yo si no fuera mi cuerpo, quién sería yo si no fuera mi conciencia, ¿no? Y todos los lugares comunes que se les atribuye a otros cuerpos, a otras manifestaciones eróticas, cómo me cambiaba el hecho de sentirme ajena. Y además con el deseo como de prestarle cierta maldad a un personaje en primera persona, con una especie de voracidad absoluta y de increíble soledad, ¿no? Y con la piel dura me pasó que realmente necesitaba entender a partir de la distancia quién era ese cuerpo, el cuerpo de una actriz, qué es el cuerpo de una actriz o de una bailarina, de alguien que trabaja, ¿no? Con su elemento orgánico. Y surgió a partir de un accidente. Yo me caí y me doblé un dedo, va, se me salió el dedo del lugar y empecé un tratamiento y haciendo el tratamiento vi en la pantalla de la clínica una noticia sobre el primer trasplante de mano. Y me parecía, yo estaba con la mano puesta en un aparato y dije, esto es para mí, o sea, es como que me está hablando. Entonces, volví a casa y empecé a fantasear porque, claro, una cosa es recibir un órgano interno que no se ve y otra cosa es una mano, ¿no? Y sobre todo para una actriz. Y la verdad es que creo que calzarse la voz es como una virtud que viene del trabajo físico y cómo está tan relacionado con el cuerpo. Yo te leía, yo no sabía que eras bailarina. Y sin embargo sentía que había una potencia y una desesperación que tenía carne, ¿no? O sea, estaba encarnada, no era una abstracción. Estaba atravesando un cuerpo y una conciencia. Y tenía un ritmo espectacular lo que haces. Entonces, yo creo que también hay algo de la cadencia rítmica que se traslada a la palabra con mucha capacidad poética y con mucha inteligencia y con sutileza. La verdad que me gustó mucho leerte. Y no sabía que era una excepción tu escritura. Dije, guau, qué bien que escribes en Costa Rica. Entonces te atribuí como todo un país. Dije, quiero ir ya, ¿no? Me pareció muy interesante. Y por otro lado, muy en sincronía con lo que siento que pasa en Latinoamérica con la escritura de mujeres. No escritura femenina, sino producida por mujeres. Que es de una atrocidad muy particular, ¿no? Como muy poderosa. Y la verdad es que fue como una alegría cuando uno recibe un texto para charlar y se siente tan conmovido por lo que lee, ¿no? Que es lo que me pasó. Me pareció, además, muy original la estructura también. Gracias. El otro día estaba... En redes sociales escribí algo que decía que el cuerpo es lo más concreto que tenemos. Y eso es una frase que realmente cuesta entenderla porque yo no sé si dentro de esta atrocidad está esta dicotomía de la mujer, de tengo que ser... No tengo que ser cuerpo, tengo que ser mente, tengo que ser cuerpo, no tengo que ser mente, tengo que ser mujer, tengo que ser madre. Entonces, todo este universo dicotómico y justamente un bailarín muy importante en Costa Rica que se llama Luis Piedra me decía, el cuerpo es lo más concreto que tenemos. El cuerpo es lo que somos. Somos cuerpo. Decía, por supuesto, somos cuerpo. Eso es. Y justamente yo cuando estaba leyendo en la piedra decía, qué preciso que haya sido una mano. Es muy preciso porque de otras partes del cuerpo uno no se ve la espalda. No. Uno se ve la cara frente a un espejo. Pero uno constantemente se ve las manos y las manos tienen una personalidad. Entonces, esta fusión de la mano y el resto del cuerpo me parece maravillosa, me parece muy creativa, me parece muy poderosa y además genera esta fusión entre el ser, entre esta persona y este otro ser que es la mano. Qué bueno. Sí, la verdad que igual surgió, ya te digo, surgió por un accidente y yo creo mucho en los accidentes. Me parece que la poesía está, se nutre del azar. Y además estoy acostumbrada que, bueno, también en el teatro los objetos tienen como un significado particular. Pero por otro lado, me interesaba también como trabajar algo de la monstruosidad, ¿no? Y del fantasma, el fantasma de otro en mi cuerpo, ¿no? Como una mano ajena que ahora me toca, ¿no? Y nostalgia de mi mano perdida. No era el paraíso perdido, sino la mano perdida. Pero por otro lado, además la mano tiene todo un componente erótico que no tiene otros órganos del cuerpo en el sentido también de la capacidad táctil, ¿no? De conectarse con el mundo en general y con el propio cuerpo. Pero además sí, tenía ganas de sostenerlo en un terreno realista, pero con una especie de indagación antirreal, en el sentido de que yo no lo he vivido, de que yo descreo de esta premisa que dice que hay que escribir de lo que uno conoce. A mí me gusta escribir de lo que no sé. Con lo que sé, pero... A mí me gusta escribir de lo que me da miedo. Ah, a ver, contame. Ay, bueno, no sé, tal vez debí haberme callado. Sí, me gusta escribir en ese vértigo que decías antes. Me gusta escribir en ese lugar cuando se cierra el telón, se apagan las luces, que yo converso con mis amigas y les digo es que ese momento en que está el telón cerrado, ya está uno en escena y se escucha a la gente afuera cosiendo, ese momento de vértigo es maravilloso. Es el momento de mayor conexión que uno tiene del cuerpo con uno, con ese ser, esa conciencia. Y en ese lugar, por lo menos el libro que escribí, el único que he escrito, que es el diario, es a donde decidí que quería ubicarme para escribir. En ese momento de vértigo, en ese momento de prenumbre, en ese límite del cenital, de la claridad absoluta del cenital y la oscuridad absoluta del vértigo en la límite negra. A mí me encanta pensar, está bueno pensar además en la escritura por medio de la iluminación. A mí me parece muy interesante esa idea y creo que además siempre se dice iluminar una idea, ¿no? Entonces, entendemos que hay una oscuridad alrededor y me parece que es como ese cenital y ese momento. Está bueno trasladarlo y pensar la escritura o las literaturas a partir de la luz. ¿Cuánta luz hay? Hay algunas literaturas que suceden a plena luz del día, ¿no? Como a la intemperie y que uno siente que ahí hay una potencia. Me encanta a mí pensar en diferentes modos de conectarse con la escritura sin responder a ningún decálogo ni a ningún está prohibido, ¿no? Porque hay como muchas, no, no se puede. Si te dicen no se puede, ya es como interesante. Dan más ganas de ir a ese lugar, claro. Dígame que no puedo para ir. Claro, y a veces, sí, yo siento que hay escrituras del claro oscuro, que hay escrituras que son pura claustrofobia, que hay escrituras que suceden en sótanos, pero no significa que no me interesen las que suceden a plena luz o con exceso de iluminación, ¿no? Y me parece que está bueno también escribir pensando en esos otros fenómenos que no son solamente argumentos, ¿no? O el plot, o ¿de qué va esto? Las escrituras con temas son como lo más aburrido del planeta, ¿no? Yo pienso un poco eso, porque las escrituras con temas, cuando uno lo lee, no le dan tanta oportunidad de perderse, de imaginarse, o de terminar el plot. A mí me gusta que me dé, a mí me gusta que me den libertad cuando estoy leyendo. Sí, y sentir que el otro, hay algo ahí de lo que decía Bartes, de que el texto debe probar que me desea, que para mí está súper vigente, ¿no? Cuando uno se sienta a escribir y cuando uno se sienta a leer, como, este texto no me necesita. Entonces yo a él tampoco, ¿no? Como, chao. A mí me lo dio todo fácil. Sí, ¿vos abandonás libros o sos como prolija y seguís leyendo? Yo soy dramática convulsiva con los libros. ¿Dramática compulsiva? Convulsiva, convulsa, sí, no compulsiva. Dramática convulsiva con los libros. Lo suelo terminar, hay unos que termino vertiginosamente, hay otros con los que me peleo, justamente estaba ahora en un grupo de lectura, hablando en la mañana cuáles libros le cambiaron a uno la vida. Entonces yo inclusivamente hice un listado de 10 libros y lo que pensaba en ese momento es por qué esos libros me hicieron cambiar y fue un tema más de sensaciones. Y un ejemplo, La montaña mágica de Thomas Mann, que cuando me la leí, llegó un momento, yo me acuerdo un día que yo tiré el libro, tiré un tomo, el primer tomo lo tiré, quedé contra la pared y lo dejé ahí. Quedó toda la noche y al día siguiente me acerqué y lo tomé, lo acaricié, le pedí perdón y seguí leyendo hasta que lo terminé. Lo terminé y me sentí muy aliviada. Más allá de lo que significa la novela, de la importancia de la novela, de lo relevante de la novela, es lo que esa novela logró despertar en mí a nivel de sensación, porque también yo hablaba con Juan, hay muchas formas de aprender. Y uno también tiene que aprender con sensaciones. La mano, uno aprende con las manos y por eso yo creo que me pareció tan maravilloso. Uno mete la mano para ver los lugares que están muy oscuros. Uno posiciona la mano antes de entrar, porque la mano me protege. Entonces, este libro, La piel dura, está llena de esas sensaciones que también me parecieron maravillosas. El oxímono anatómico. Es una frase, bueno, esa, la del sillón, parecía un sillón sentado sobre sí mismo y otra que yo he reducido que es básicamente te ves muy bien porque se te ve el inconsciente. Es una maravilla. Bueno, yo creo que lo que pasa es que también disfrutamos con la lectura. hay un interés particular en el lenguaje, ¿no? Y en cómo se va articulando la historia a partir de su forma. que eso también lo observe, ¿no? Y que para mí siempre es importante como pensar la estructura como forma y no imaginar una novela sencillamente cronológica o un objeto previsible, sino pensarle la organicidad de las partes, ¿no? Y tal vez eso también tiene que ver con el hecho de constituirse como cuerpo y decir, a ver, ¿cuál es el órgano que rige acá, ¿no? Como en este en este objeto. Y a mí me interesa mucho este, bueno, esto que decías de Thomas Mann, bueno, para mí Thomas Mann fue también un objeto abandonado en algún momento. Y yo creo que después de... Ese es mi objeto agredido. Claro, vos lo agrediste y yo lo abandoné y regresé. Era demasiado, ¿viste? Era demasiado y sin embargo regresé después de de Berhard que me pareció que era como un hijo de... Sobre todo el libro del frío me pareció que era una respuesta y también siento que hay como una noción del cuerpo porque el cuerpo enfermo efectivamente es como un asunto interesantísimo, ¿no? No sé qué pensás pero el cuerpo atravesado. Yo creo que acá también en la piel dura había como una especie de angustia física esa existencia, ¿no? Como no es que yo también en algún momento me habían preguntado ¿vos sos cuerpo o tenés cuerpo? Yo soy cuerpo. Claro, yo soy, ¿no? ¿Cómo tener? ¿No? Es algo que yo tenga. No sé si me tiene a mí el cuerpo o yo a él, ¿no? Como ¿quién tiene a quién? En todo caso somos. pero al tener también como esa perspectiva creo que la construcción sintáctica incluso, ¿no? Se asimila a esa experiencia física de crear el lenguaje. ¿Cómo se dice esto? ¿No? Y hay algo de operación igual del inconsciente porque no significa que que el trabajo con el cuerpo anule como la capacidad de imaginar al revés, ¿no? Es como que la bombea de alguna forma. La bombea en doble día. Mi imaginación me hace usar o mover el cuerpo de una forma y mi cuerpo me hace imaginar las cosas también de otra forma. Y eso uno, bueno, yo lo noto cuando veo a la gente caminar porque una persona camina así y no es así. Porque una persona camina yendo hacia abajo o porque una persona camina con ritmo con los hombros hacia un lado. También el tema del ritmo. Hablando de Benjar, a mí me parece un escritor con un ritmo maravilloso y vertiginoso. Maravilloso. Al punto que para leerlo lo hago en voz alta. Bueno, esa es otra cosa. Sí, yo no solamente me leo en voz alta cuando estoy escribiendo porque porque es una forma de alejarme también y tal vez es un vicio teatral, ¿no? Pero tengo que escuchar cómo suena el texto y ver si, bueno, que no haya cacofonías, que no haya repeticiones, que no, o si las hay es porque yo las quiero, ¿no? Que no sea, que no sea un error, sino que yo las haya puesto ahí por algo. pero, bueno, estaba acordando ahora que el año pasado, el año pasado o el anteaño, ya tengo un matete con el tiempo extraordinario, digamos que es por culpa de la pandemia y no por mí, ¿no? pero esto de vivir en presente se ha agotado, pero hace un par de años y hasta el año pasado estuvieron haciendo La Piel Dura, algunas escenas de La Piel Dura en una librería, que eso era como buenísimo, unas actrices alucinantes de un grupo que se llamó o se llama Enredadera, que tenían un proyecto genial que eran, bueno, tres directoras distintas tomaban el texto de una autora mujer para crear en una librería, para recrear aquello en un espacio no convencional, ¿no? para los actores, porque pareciera que son universos como distintos, ¿no? Bien, muchas veces se usan teatros para presentaciones o se usaban antaño cuando eran jóvenes y libres, me pareció como buenísimo llevar como a los actores a la librería y bueno, sí, hubo, claro, ellas eran actrices y sabían muy bien de lo que yo estaba hablando porque habían padecido los mismos los mismos este universos que yo de de es un terreno tan de arenas movidizas, ¿no? Entre la fascinación y la humillación que están como muy cercanos o esto de querer agradar y eso, ¿no? Desde la escritura pero yo iba a decir otra cosa y ya se me olvidó no importa estamos hablando de la voz alta y no pude no pensar en el Luis que siempre me dice que lean voz alta y yo le digo Luis, siempre me vas a decir que lean voz alta ¿verdad? Y me dice sí, siempre te voy a decir que es el peor momento del taller leer en voz alta es lo peor que le puede pasar pero sí hablábamos de eso y sí, de escuchar el texto fuera del cuerpo también, ¿no? Fuera del cuerpo del texto porque también ahí hay como algo interesante que pasa, ¿no? Como el libro con el lomo del libro me encanta como ¿por qué? Porque es un organismo es es un animal y por eso también es tan difícil luego leer sin objeto, ¿no? Como leer en pantalla cómo se modifica la lectura cuando no hay cuerpo cuando no hay página que hablar objeto que tirar ¿cómo tirás a Thomas Mann si no lo tenés en la mano? ¿cómo tirás un PDF? No pesa, sí, no, y el libro además es dramático también porque el libro se da contra la pared el libro se abre el libro cae el libro desfallece y el libro permanece ahí tirado y yo miro el libro y el libro Ahora entiendo lo del drama es fallado contra el pared suplicando ¿viste? como bueno y abierto esperando lo lindo que es y chinear un libro ¿no? de Lichín ¿viste? yo muchas veces es como abrir y que el libro te diga algo me estaba acordando también que La Piel Dura se llama La Piel por otra actriz que fue Eva Perón ¿no? Evita y es un texto de Copi en realidad de su obra de teatro que para mí es genial Eva Perón amo a Copi no sé si ha llegado a Costa Rica y si no intenten no sé de qué modo capturar algún libro El Cuenco de Plata que me publicó tiene varios casi todos los textos pero en esta obra Eva Perón dice no estoy moribunda tengo la piel dura y me pareció genial que además era un texto de una actriz como tenés la piel dura como bueno como esta ¿no? no sos un no sos una blanda sos un papel sos un cuerpo un cuero también me parece además que más allá del contenido político que puede ser o no como uno puede adherir o no el personaje de ella es como un personaje teatral ¿no? es un personaje literario es como increíble que haya sido otra cosa ¿no? que haya que haya sido este real porque porque tiene tantas conexiones poéticas que creo que es por ahí una de las cosas que nosotros en la que nosotros todavía seguimos discutiendo pero Argentina además es un país con una noción para bien o para mal muy dramática del cuerpo ¿no? tenemos además desaparecidos que es gente sin cuerpo ¿no? y que ahí se produce también como una metáfora de algo ¿no? como muy atroz de la negación del cuerpo entonces también está en síncro por ahí con lo que estamos hablando en el sentido de ni siquiera tenés el cuerpo para para confrontar la muerte ¿no? ¿qué es la muerte sin un cuerpo? ¿no? como es como una idea abstracta o una especie de penitencia ¿no? me estaba acordando como de de Anuil y del teatro y de de lo que implica enterrar un cuerpo despedirse o no bueno hay algo ahí igual que vos tomás de lo de lo bíblico que me resultó interesante contarme ¿cómo aparece toda esta génesis? ¿no? aparece aparece porque antes antes para volver al tema del cuerpo y redondearle un poco el miércoles estaba escuchando Margo con Juan y ella hablaba de su libro Apariciones y decía cuando uno quiere negar el cuerpo es cuando más presente lo tiene yo me acuerdo que iba manejando y dije necesito detener el carro y pensar en esto porque es algo que realmente es muy fuerte y significa muchas cosas un poco enlazando con este tema de la muerte que es la muerte y ahora que vos lo decís el tema de los desaparecidos ¿por qué las citas bíblicas? necesité en el momento en que hice el diario una pulsión terrenal aun cuando la biblia no se supone sea terrenal es un mandato que está dado en la cultura por lo menos en la cultura costalicense creo que el estado todavía se hace llamar católico en la constitución política entonces esa orden esa ley aun cuando sea bíblica de estado de todo el gnosticismo se convierte en la pulsión tierra que era lo que yo necesitaba en contraposición con la pulsión cuerpo cuerpo libre cuerpo que quiere liberar cuerpo que quiere ir cuerpo que quiere hacer y esta otra fuerza que trae al cuerpo de vuelta fue una búsqueda interesante creo que no se había revisado tanto la biblia antes sabes que yo tengo un libro de poesía que se llama dolorosa que es como una especie de herejía pero que obviamente necesita necesita de la de la religión para existir también atravesada por siete dagas en el corazón me pareció que la religión católica inventa el cuerpo negándolo negando el deseo y negando y sin embargo poniendo en primer plano la pasión la pasión de Cristo que cuando yo era chica decía que estaba enamorado como un apasionado y encima estaba como en pañones entonces me resultaba muy interesante que todos adoraran a un tipo semi desnudo y sin embargo había como algo medio sadomaso bueno ahora me retiraban el saludo pero digamos como a través había algo como de una conmoción erótica y un extrañamiento muy increíble por otro lado la misa es una puesta en escena misa en escena y yo decía ¿por qué saben todos la obra y vuelven? porque ya sabéis lo que pasa y esta cosa es el final claro ya sabéis termina pésimo y eso también te libera un poco de 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 esta organización como de las novelas en principio no hay desenlace digamos le quita peso al desenlace who cares como en realidad lo que nos importa es como la travesía ¿no? y como nos luego nos desembarazamos de de ese objeto ¿por qué le pusiste el diario de la histeria? o sea ¿por qué la histeria? ¿de dónde de dónde esa palabra? ¿de dónde la palabra? la foliana hay que preguntarle a mi psicólogo no, no la histeria cuando vamos a ver ese es un insulto muy común a las mujeres que quieren poner límites en este país y cuando una se desempeña en leyes es común que cuando las cosas no salen como se las están imaginando digan ah vieja histérica pero esa histérica cuando yo la he escuchado significa todo lo que no es hacer lo que se supone que uno debe hacer entonces es una palabra muy llena de significados polisémica entonces la histeria es el enojo la histeria es la rebeldía la histeria es el ser mujer simplemente el ser mujer entonces diario de la histeria es de alguna manera decir el diario de todo aquello que como mujer se supone no debería de hacer pero siento sobre todo más que lo que no debería de ser o hacer es lo que la mujer siento lo que esta persona mujer esta nadadora mujer siento por eso el diario y diario porque pues sí es un diario se escribe por días y hay algo alguna relación con el diario de Adán y Eva o no 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 hay relación no existe en realidad es un diario es un diario es un diario es un diario de sensaciones entonces yo le he contado a Juan que más y menos de lunes a miércoles yo decía voy a vivir con el jueves decía cuál es la sensación que más me atrapó la mía o la ajena y luego sobre esa sensación trabajaba el diario y buscaba el versículo ajá o sea esta la Biblia era la utilizaba en segundo plano decía bueno esta es ansiedad cuál versículo de la Biblia puede ser ansiedad ustedes no se imaginan yo buscando al final me metía en Google versículos bíblicos para y si está muy bien ahora no me quedé pensando que yo igual encontraba como algunas conexiones con el diario de Adán y Eva de Mark Twain que al que no lo haya leído se lo recomiendo y también me parece muy interesante porque sí está como esta idea de ser una especie de sucursal masculina nacidas de una costilla me parece una imagen muy extravagante por otro lado ¿no? como medio del fantástico pero me resultó muy interesante cómo fuiste articulando más allá de si eran los versículos aparecieron nazarosamente o no hay como una especie de deriva que parece programada así es hay una deriva que es programada si está muy bien expresado muy bien expresado hay una deriva que es totalmente programada estaba muy intrigada en cómo te ibas a ir del relato como se va uno de la vida sin aviso de repente y chao está muy bien así nos vamos no lo planeamos ya sucede y está bien y se vale y si vivimos cinco días veinte está muy bien eso es y no quiero vidas futuras en mi caso con esto estoy feliz muy contenta y no se me coman los gusanos sí bueno me encantó también porque sentí que el libro era una especie de cruce de géneros que no es fácil de catalogar y creo que las lecturas que más me interesan últimamente son aquellas que no son clasificables aquellas que ponen en problemas a los libreros a los críticos o los reseñistas que es ¿dónde va este libro? ¿qué es esto? ¿qué es esta criatura? y me parece que si hay un permiso tal vez de este momento es este de sacarse como de sacarse la etiqueta finalmente ¿no? y yo me llama la atención que muchas veces se diga escritora y poeta como si fueran dos cosas ¿no? yo tampoco lo entiendo como y entonces la poesía ¿qué sería? ¿qué sería? sí y por otro lado como como realmente cada vez que me interesa un libro después descubro que que la autora arrastra otros saberes y y cruza como cruza varios varios ríos para llegar a a la escritura ¿no? como a veces viene de la imagen o de la música o de la actuación o de me parece que eso enriquece hay también como una especie de 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 dictadura cerebral creo en algún momento ¿no? como de 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 intelectualidad de personajes que eran todos escritores ¿viste? hubo un momento en el que el personaje central siempre era un escritor y estaba en conflicto que decía bueno querido anda a laburar o sea como este y anda a vivir que era algo que que me decía mi profesor de teatro ¿no? cuando no cuando no cuando eres muy joven decías que sos muy joven para ser actor anda a vivir y volvé en dos años ¿no? como como también esta esta especie de de lección de de supervivencia que te da la vida en el sentido de de que de que la escritura se te se te vuelva más impura que está bien bueno está muy bien está muy bien yo no sé como estamos de tiempo nosotros seguimos acá estamos mal sí estamos estamos muy contentos y como ahora hay que vivir en el presente que es agotador resulta que el presente ya nos cayó encima y nos ataló ¿qué estás escribiendo? contame Gabriela Peña Valle ¿qué estás escribiendo ahorita? cuentos sí, ahorita mismo ya en ese momento cuentos cuentos de la familia pero que mi familia no oiga de otra familia de otra de la que me imaginé no la que tú pero sí bueno creo que nos efectivamente el tiempo el tiempo está marchando veloz y es el momento de decir adiós entonces Juan Juan estará por ahí Juan está con una presencia sí o sea si no fue porque yo tengo la alarma puesta para coordinar esto Juan nos vas a cortar en este momento yo yo seguía o sea yo seguía y la alarma me sonó cuatro veces sí o sea sí pero todo mal porque la estaba pasando espectacular estaba ido revisando cosas súper entusiasmado súper feliz tenía yo creo que desde Guadalajara no me sentía tan bien y en esta época y en este momento acá desde mi casa con ustedes dos pasarla a ese nivel no o sea podría en algún momento escribir un ensayo sobre eso que no lo voy a hacer pero o sea la estaba pasando espectacular o sea de verdad me sacaron de acá me transportaron a otro lado teatro estaba en un nivel de euforia estaba muerto de risa no sé tenía la cabeza tan en otro lado que yo dije que ya pase esto para para que traerte a vos aquí a Costa Rica urge es urgente urge bueno vamos vamos a hacer todo lo posible ¿no? no estamos tan hay cosas más difíciles que hemos hecho seguro los tres sí o sea eso jurado y hay una además ahora que estaba escuchando todo esto y lo que vos hablabas y lo que hablaba Gaby los textos bueno que he tenido el lujo y el gusto de leer otras cosas tuyas sigo esperando Nación Bajuna en algún momento viene tiene que estar pegada en alguna parte usando el charco ¿verdad? pero me acordaba ahora de algo que había ido tuyo Fernanda como para para ir cerrando esto y claro o sea me cayó del interés que tengo por tu obra el interés que tengo por lo que vayas a cargar por lo que vayan a escribir y ahora como le preguntaste eso que estás escribiendo cuentos y todo eso yo digo ¿qué es lo que están haciendo? y claro uno como editor lo que pasa más al tanto es ¿qué es lo que van a hacer? ¿qué es lo que están haciendo? y luego por supuesto ¿cómo consigo esto por acá? y bueno editar al final de cuentas es compartir es algo que también hace memo o sea nosotros leemos algo y nos impacta de tal manera que decimos tenemos que compartirlo o sea alguien más tiene que leerlo alguien más tiene que sentir esto que yo sentí alguien más tiene que respirarlo alguien más tiene que vivirlo es una cosa impresionante y al final de cuentas esto por lo menos en estos lados verdad donde las circulaciones son muy pocas donde hacemos todo digo es muy bonito pero al mismo tiempo es como ay ojalá hubieran por lo menos dos personas más haciendo un montón de cosas pero no se puede verdad entonces es por por compartir y por sentir o sea es una necesidad de urgencia que a veces es por lo que ustedes escriben por lo que generan estos textos por lo que deciden experimentar por lo que brincan ciertas barreras por lo cual deciden literalmente romper toda una estructura y empezar otra es porque hay una necesidad y bueno los editores y las editoras a veces sentimos esa necesidad inexplicable por decir necesito publicar esto pero además vamos más allá tiene que ir en este papel tiene que ir en esta tipografía tiene que ir en esta caja de lectura el interlineado es este de repente si podemos hacer una sugerencia sobre una edición o la otra necesitamos esta portada o sea es impresionante pero hacemos lo inverso del Cristo que vos viste nosotros lo vestimos absolutamente todo porque necesitamos compartir algo con un montón más de factores y bueno la gran bicha y la gran ventaja es que las otras editoriales cuando replican estos trabajos hacen lo mismo y lo potencian entonces es impresionante y bueno hay una frase justo tuya que yo dije ojalá que la encuentre y de casualidad la encontré la memoria no me sirve para un montón de cosas pero me sirve específicamente para eso y dice estás tirando palabras en el suelo para que siga tu rastro y esa es una frase que a mí me llama y me convoca siempre a fijarme en las autoras y en los autores que es lo que andan soltando por ahí desde un tweet desde un comentario en facebook desde una fotografía en instagram cosas mínimas verdad o sea que de repente esta cosa tecnológica nos tira le dio like a tal cosa y yo porque le está dando like a esto porque comparte el voto verdad son todas estas boronitas que van soltando en el camino que me incitan a andar detrás de que andan haciendo que están haciendo cuando voy a acercarme nuevamente a esa experiencia que nunca es la misma o sea uno nunca regresa al mismo libro dos ni tres veces y era un poco lo que vos decías del formato físico verdad abrir el libro en cualquier parte que te diga algo porque al final de cuentas es eso es impresionante y bueno un poco esta charla me emocionó demasiado lamento el tiempo pero me emocionó mucho porque me transmitió cosas que yo pensé que estaban en un pasado inmediato y resulta que no verdad o sea me siento en casa siento que las tengo a las dos a la pari que vamos a ir a beber y a comer algo pero bueno se va a posponer verdad obvio me emocioné bastante entonces voy cerrando por acá muchas gracias has hecho un puente y y eso es un es enorme escribimos para comunicar y es obvio que el otro es el que le da sentido a la tarea así que gracias por hacer ese puente posible ya estaré por allá y nos emborracharemos juntos por favor solo gratitud Juan de verdad Gabi encantada de conocerte un placer yo también bueno nos veremos nos veremos en más chico vale muchas gracias de verdad la pasamos genial y bueno a quienes nos están escuchando en 10 minutos estamos por acá con lina veroni y con guillermo barquero conversando muchísimas gracias besos abrazos se cuidan me dio muchísimo gusto gracias fernanda gracias gaby chau chau chau